bueno para mí un placer volver a hablar con él es un amigo de la casa y también un amigo de esta ciudad que lo extraña y lo espera cada año muerto bienvenido cómo estás pues muy bien muy contento de poder volver a charlar contigo y además bueno que el motivo sea que hay un nuevo disco que hay una nueva gira así que nada lleno de emoción por todo esto que arranca ahora los discos siempre traen alguna perlita muy particular alguna canción muy particular y me parece que por ahí por lo que vengo escuchando de este nuevo material este lanzamiento me parece que es lo más emotivo que vas a tener por lo menos en lo personal la verdad que es un disco muy honesto es un disco en el que me desnudo digamos a nivel emocional en el que también integro partes de mí en las que de alguna manera no había no había puesto en mi música anteriormente entonces creo que es el disco que es más yo de todos los que he hecho estamos muy contentos sacando adelantos y cada uno pues creo que aporta algo distinto nos va dando pues van siendo esas piezas del puzzle que al final va a ser todo el álbum completo esta noche tenemos el lanzamiento del tercer single y nada muy contento y me siento como muy representado por el álbum y eso también me gusta no tanto a nivel de los textos como a nivel sonoro no como surge en tu cabeza esta idea de querer hacer un álbum más personal más descriptivo más más de desnudarte a voz interiormente porque hay veces que a veces no mucha gente cuida ese interior para no salir lastimado hoy en día en una sociedad un poco cruel a veces totalmente bueno yo creo que es una cuestión de entrega es una cuestión de ser entregado y ser honesto vuelvo a repetir con lo que uno hace también era una necesidad personal no entonces casi nunca escribo como ejercicio de estilo casi siempre escribo por una pura necesidad de narrar de poner en orden de mis propias experiencias mis propias emociones entonces bueno si bien uno tiene que enfrentarse al pudor porque al final cuando uno habla de sí mismo pues pues existe ese pudor no casi uno hay frases incluso que a uno le podrían hacer sonrojarse creo que es arriesgado porque mucho más sencillo escribir sobre temas universales que puedan interpelar a cualquiera pero que no sean muy precisos y en este caso hemos ido al detalle y la verdad que estoy muy satisfecho con el resultado llegaste a madrid allá por 2011 no así es y hablás un poco de dónde está ese madrid de 2011 que le ves de diferente más allá de la tecnología de los avances este lógicos de la tecnología pero que que perdió y que ganó ese madrid pues mira yo creo que primeramente también lo que lo que te ofrece una ciudad como madrid que es tan grande y que se renueva porque todo el rato está yendo y viniendo gente abren unos bares cierran otros espacios culturales más allá de eso lo que te ofrece la ciudad es un espejo de cómo eres tú realmente el que no eres el mismo eso me parece lo curioso y de alguna manera pues también ya yendo a problemáticas más concretas el tema del turismo por ejemplo muchos barrios que conservaban esa vida de barrio pues lamentablemente con el modelo turístico que se está imponiendo en ciudades como madrid y barcelona sí que se siente un poco como que el turista ha expropiado la vida propia del barrio pero en general creo que es más esa sensación de que de que la ciudad te devuelva el reflejo de que el que no eres el mismo realmente eres tú sí 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 coincido con eso que planteas está buena esa visión en el vídeo te veo te veo acompañado son amigos son compañeros de ruta es tu banda porque los veo muy contentos y aparte te veo como con con caras y gestos que hay en algunos paneos como cómplices en algunas frases de 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 la canción la verdad que son amistades y era algo que queríamos buscar era transmitir pues eso que puede ser una noche madrileña o la mañana que 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 sigue a la noche madrileña no queríamos buscar eso y bueno tratar de mostrar esa pues esa complicidad que es real no porque es lo que lo que tienen también de bonito las ciudades pues que se van que van conformando una red de de amigos y de y de personas con las que comparten la cotidianidad entonces no son totalmente amigos no no hay actores en ese vídeo de hecho no hay casi nada que sea actuado bien este en tus discos y en tus vídeos y y en tu cotidianeidad cada vez que te escucho hablar hablas mucho de lo que es latinoamérica tenés algún nexo conector entre madrid y sudamérica y latinoamérica algo que digas que esto es parecido me puedo que me puedo enlazar con esto acá totalmente bueno aparte de una red de amistades que uno ha ido cultivando pues a lo largo de los años yo hace 10 años ya que fui la primera vez a a latinoamérica concretamente argentina recuerdo bien 2014 fue invitado por las chicas de perotá y allí se abrió una puerta y al final pues se ha ido tejiendo toda una red de gente que puedo considerar amigos que puedo considerar familia y que al final son el nexo principal que me une a latinoamérica además de mi público no pero bueno ya originalmente primogéniamente yo siempre digo que yo cuando era niño y escuchaba en mi casa los discos de machín los discos de atahualpa y upanqui la música latinoamericana que escuchaban mis padres algo de toda esa información se quedó se quedó ahí remanente y creo que siempre tuve esa ligazón no porque me planteo a me pongo a planteármelo y ya antes de viajar por primera vez a latinoamérica me gustaba componer sobre el son me gusta componer sobre el bolero sobre género latino no bien de tus discos anteriores tenés tatuajes y es obligación para mí preguntarte si este disco tan tan personal va a quedar también tatuado en la piel totalmente voy a tatuarme el título porque además me representa entonces creo que me lo haré por aquí por la muñequita y bueno que es un título también arriesgado pero creo que tiene mucho que ver también este álbum con la aceptación de uno mismo no con la aceptación de lo que uno es y también con el desligar la palabra sinvergüenza de esa connotación negativa no porque a veces parece que que el mundo nos obliga a ser seres sufrientes no tenemos que ser sacrificados pulcros prolijos y casi pues pues vivir vivir la vida sufriendo no parece como al que al que vive bien al que es un vividor al que es un disfrutón se le dice oh vaya sinvergüenza no bueno creo que hay que reivindicar esa sinvergonzonería hay que reivindicar esa esa esas ganas de vivir y de disfrutar porque al fin y al cabo para eso estamos en el mundo no para lamentarnos ni para ni para sufrirnos aceptar lo que somos con nuestras luces nuestras sombras y tratar de disfrutar el tiempo que estamos en este plano terrenal no vivir justamente sin vergüenza totalmente ahí está ahí está el juego de palabras y vivir sin vergüenza y sin demasiados pudores y muchos prejuicios y también relativizándolo todo en el sentido es que nada es tan importante como como lo queramos hacer o sea lo único importante realmente a pleno pues es tratar de disfrutar cada segundo y y bueno tratar de dejar una huella bonita también al mismo tiempo no este disco también te lleva a hacer una una gira muy grande y y vas a pasar calculo que es obligatorio para vos por argentina tenés tres ciudades muy importantes buenos aires córdoba y acá en la ciudad de rosario que le espera argentina con este con este con este nuevo yo y con este nuevo disco pues bueno pues la verdad que por fin después de cuatro años cinco años un concierto diferente lleno de canciones nuevas aunque obviamente seguiremos tocando porque los clásicos lejos de la ciudad semillas claridad y algunas otras vamos a tocar todo el álbum en vivo y claro a mí eso me motiva muchísimo porque al final desde que saqué la sangre del mundo llevo haciendo un repertorio que es una recopilación de mis mejores canciones pero bueno son canciones que algunas salieron a la luz hace diez o doce años no entonces está bueno darle esa vuelta al repertorio agitar un poco la coctelera y y remover todo todo esto nuevo que que está surgiendo y que está y que está saliendo así que nada pues una banda que es mi banda estable de argentina con la que ya llevo trabajando siete años y nuevas canciones no entonces esto también te da la oportunidad de repensar el show de repensar la propuesta estética así que así que nada estamos haciendo ese trabajo para que ofrecer el pues un un show que que tenga que ver con el disco que represente bien al disco lo defienda bien en vivo y que y que nos lleve a todas esas reflexiones que tiene el disco no me meto prácticamente en el final de la entrevista van dos preguntas juntas contestar en el orden que quieras la primera hablando de del show es si le das mucha bola la parte estética hoy por hoy a la hora de la puesta en escena y la segunda hace unos días que antes de que me propongan la entrevista con vos venía repasando un poco tu tu discografía y y una de las canciones que hoy por hoy me siguen causando un poco de gracia pero viéndola un poco de desde la perspectiva de hoy también te causa un poco de nostalgia es la del coronavirus este como vos cantarle a eso que por ahí mucha gente lo ve como algo que pasó hace mucho tiempo pero no pues hace poco lo que lo que lo significativo es que ha ha supuesto totalmente un quiebre nuestra línea de tiempo o sea ya hablamos igual que antes y después de cristo pues hace podría ser perfectamente antes del coronavirus y después del coronavirus no a mí eso es lo que más me llama la atención siendo un evento teóricamente puntual como ha roto nuestra línea de tiempo y como además parece que se ha tragado un par de años no de nuestras vidas de nuestras trayectorias nuestras relaciones y yo pues quería de alguna manera dejar dejar algo escrito al respecto obviamente con un tono de humor que creo que era algo que nos hacía mucha falta en eso en ese tiempo también desprejuiciado y divertido dentro de todo de todo lo que la situación que era tan tan dura permitía y la verdad que ahora mirándolo con perspectiva pues me pasa como a ti me hace mucha gracia pero me alegro de que eso quede ahí porque yo creo que los artistas al final tenemos que ser cronistas de nuestro tiempo y poca gente escribió algo que no fuera la típica consigna de esto saldremos juntos y toda esta historia que está muy bien pero al final era una bajada de línea generalizada y poco crítica y si le sacaste también un poco la melancolía clásica de un tema musical hablando de algo que trajo también tanta muerte no hay tanta tristeza mucha gente pudiste sacar una sonrisa hablando de un tema un poco delicado quizás para mucha gente así es, así es, eso es lo que tratamos de hacer y bueno ahí queda para la historia y con respecto a la apuesta, a lo visual, ¿cómo lo venís manejando? ¿cuánta importancia le das? ah, sí, cierto, pues respecto a lo visual cada vez le damos más importancia la verdad también depende un poco del contexto digamos si estamos tocando en un teatro si es una presentación de álbum o si es un show en un festival la verdad que, pero a nivel general pues cada vez más importancia porque yo creo que estamos en una sociedad en que cada vez la imagen es más importante y cada vez la imagen de alguna manera pues ya no solo complementa sino que a veces cubre a todo lo demás entonces tener una buena estética, una buena propuesta estética tanto en el escenario, incluso te diría como en prácticamente todas las acciones públicas porque al fin y al cabo todo está retransmitido casi en tiempo real todo lo que hacemos los artistas, ¿no? pues cada vez uno le va dando más importancia yo particularmente he sido constantemente digo, ¿viste? totalmente, yo cada vez, o sea, yo siempre he sido muy free en ese sentido o incluso muy dejado te podría decir siempre me consideraba una persona que yo decía no, es que mi trabajo es hacer música pero no, uno tiene que al final entender que que el trabajo son otras muchas cosas y que la propuesta estética por supuesto es es importante también para meter en ese viaje en el caso de los conciertos para inducir a ese viaje al que queremos inducir al espectador pues todo el tema de la iluminación no te digo que vamos a hacer una propuesta con muchos aspavientos ni con mucho fuego de artificio ni confeti pero sí una propuesta visual, luminotécnica que pueda inducir al espectador al viaje al que queremos llevarle, ¿no? Bien, ¿cómo te llevas con las redes sociales? Pues me llevo bien pero soy una persona que por suerte no soy un obseso de las redes yo por ejemplo al día a lo mejor agarro el móvil, el celular en tres o cuatro momentos no soy el típico que está pegado al móvil no, por ejemplo yo ahora he ido a la playa y me he ido sin el móvil no soy una persona que esté pegada totalmente a eso porque como podría, por actividad podría porque cada día tengo X mensajes, X menciones, no sé qué prefiero desvincularme, por lo menos tener esa higiene de unas horas al día no estar pendiente también no acabar creyendo como cree la mayoría de la gente que lo que pasa en Instagram es la realidad totalmente, coincido con eso no todo lo que brilla es oro, dice el refrán totalmente, remedio chino e infalible Bueno, nos centramos un poquito en estas tres fechas que están por venir a la Argentina 15 en Buenos Aires 16 en Córdoba y 17 en la ciudad de Rosario ¿Cómo te venís preparando para este show? ¿Con qué propuestas se encuentran los argentinos? Pues como te decía 11 canciones nuevas que vamos a tocar en vivo en cada uno de los shows más algunas de las más icónicas del proyecto la misma banda con la que ya llevo 7 años trabajando Víctor Sander, Julián Gansberg Dalmiro Aguirre y Fermín Echeveste a la trompeta y ya te digo, pues trataremos de hacer que la gente pueda vivir el recorrido que es el disco que lo pueda vivir en vivo y en directo Bien ¿Ya para noviembre vas a tener el disco completo presentado? ¿O vamos a estar acá esperando alguna cosita más? Bueno, va a salir un single más antes de que salga el álbum completo y el día 20 de septiembre vamos a tener ya el álbum en la calle porque el día 8 de octubre arrancamos la gira en México entonces ese va a ser el rodaje que vamos a hacer porque la banda es la misma entonces primero vamos a estar en México luego en Colombia luego en Costa Rica en Ecuador en Perú y para finalmente terminar en Argentina, Chile y Uruguay Bien ¿El disco sale solo de forma digital o también lo sacas de formato físico? Vamos a hacer una edición física en formato de vinilo también una edición en formato CD además una edición fina especialmente para que la podamos transportar a Latinoamérica espero que esto al final sea posible y que podamos tener el formato físico en Argentina porque finalmente pues yo creo que a la gente que es más seguidora tener el objeto además es un diseño precioso creo que la portada del disco va a impactar bastante y bueno es un objeto y que además no solo fideliza al público sino que es un objeto a poner en valor yo creo pues ya que está tan difícil el tema del formato físico hemos querido trabajar un diseño que merezca la pena ¿no? Bueno cuando lo tengas en la mano el 17 acá en Rosario te lo alcanzo para que me lo firmes así lo guardo mirá con la colección buenísimo será un placer cuenta con ello Muardo muchísimas gracias estamos muy pendientes de este material nuevo que está por salir lo único último que te pido es invitar a la gente a que escuche el disco y a la fecha acaba acá en Rosario muchísimas gracias a ti la verdad un placer poder charlar contigo familia soy Muardo y os invito el día 17 de noviembre en la ciudad de Rosario a que vengáis a escuchar la presentación de mi nuevo álbum Sinvergüenza Muardo un placer como siempre nos vamos a estar viendo el 17 te mando un abrazo grande dale ahí nos vemos y te guardo te guardo una copia que será un honor poder que pueda engrosar esa seguro que hermosa colección muchísimas gracias nos vemos un abrazo gracias querido abrazo chao chao chao